...creada según resolución ministerial número 26, del 26 de marzo del año 1996. La institución comenzó a funcionar con un total de 76 alumnos inscritos, desde el primero al cuarto grado, registrándose año tras año un crecimiento considerable de su población escomendible, creándose así nuevos grados, hasta que en el año 2003 se irá a completar la totalidad de los grados, es decir, del primero al noveno grado. Además, una educación inicial, el coescolar, también la infraestructura y el aumento en tanto, gracias a la gestión de protección y la ayuda de la asociación de la educación escolar, autoridades principales, departamentales y nacionales. La batalla lista, la actividad basada entre los 4.000 presidimos, la última y tres. y es un curso de posicionamiento para marcar el último, el compás de la marcha del destino de los alumnos de los distintos niveles de esta institución y es un curso de la santa patrón alta suerte de este año histórico homenaje y tributo a los héroes, a la patria, a la madre de la santa patrona santa rígida casi su primer director fue el profesor patrocinio Jara Álvarez al inicio del año 2014 se creó con gran entusiasmo el jardín de infantes gracias al interés de la dirección y docentes de la institución actualmente la institución cuenta con 219 adentros inscritos y 14 docentes de buenísima de la suelta ética organizados por su sacrificio de empeño y dedicación en coge mejorar la educación de los niños, niñas y jóvenes del barrio funcionar 5 ¿Verdad? 6 6 La institución tiene como visión generar espacios de participación para formar niños, niñas y jóvenes capaces, críticos, reflexivos y docentes con prácticas innovadoras. Misión, promicieras y trabajo en equipo implementando prácticas innovadoras para desarrollar las capacidades y competencias de los niños, niñas y jóvenes. Saludamos a las bellas y lo vengan a ganar en esta jornada de mayo. ¡Gracias! 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 El plantel docente de la Escuela Básica Número 4.393 de San Lorenzo está conformado por los siguientes profesionales. El programa de despacho, profesora Ligida Morán Guerrera, profesores de grados y catedráticos, Mauricio Chávez-Juarte, Félix Arcibes, Félix Arcibes, Oquíbal Jumán, Patricio Ligas y Felices, Félix Arcibes, Félix Arcibes, Félix Arcibes, Félix Arcibes, Félix Arcibes, Félix Arcibes, Félix Arcibes Gómez Tristano, Ángel Gabriel Monán-Tevera, Manuel Álvarez, Amarillo Castilla González, Félix Arcibes, Félix Arcibes, Félix Arcibes, Félix Arcibes, Félix Arcibes, María Castoso, María Bonilla, María Bonilla, Cintia Magdalena, Cintia Magdalena, En junio de 2018, se acogieron a la publicación los profesores Ramón Piscis, Bogado de Mexicano, Cintia Magdalena, Vice-Director de la Comunidad Educativa, les agradezco por su servicio y dedicación a la institución. El Presidente Actual de la Asociación de Cooperación Escolar es el señor Aldo Augusto Casco. La institución actualmente cuenta con grandes desafíos entre ellos, la interpretación de clases informáticas para los valeros de la institución, la creación de una biblioteca institucional, entre otros. La Dirección de Actuales Básicas Número 4393, Sano Dentro, agradece la invitación recibida y así presenta su saludo a la patria en su cumpleaños número 208, como así también a todas las madres presentes. UNTILIÓNeste Sonidos característicos del campo desbatiendo, sonidos característicos del impacto, inclusive en algunos casos, son muy llevantes dentro del esfuerzo de las instituciones y los docentes y los títulos, en sus prácticas diarias y adictamente dentro de la fluidez de nuestro perfil estudiantil, recibimos al Colegio Nacional San Lorenzo, esta institución educativa, se inició a segunda, resolución número 206, de fecha, 2 de abril de 2009, 2 de abril de 2009, habilitándose el primer curso de licenciar sabiente del pueblo darte, con tres alumnos, siendo el doctor licenciado Carlos el Pronto Barrios, en el año 2013, a suerte la exclusión, el profesor Oscar Antonio González Pereira, se habilita el segundo curso de nivel 10 con 18 alumnos y la institución pasa a funcionar en la primera noche, por venir a la comunidad educativa. En el año 2011, es habilitar el tercer curso, el nivel medio, con 19 alumnas y con planteles de un grupo de docentes. A partir de los meses, la institución pasa a contar con grupos de secretaría, con plantel docentes de manera de plantel docente, acorde a las necesidades de la institución. Acorde en que la institución cuenta con el plantel completo de los docentes, siendo todos, a la noche de este concurso, y convertir al cuadro de las exigencias del Instituto de Educación y Ciencias. El plantel docente está conformado de la siguiente manera. Director, profesor Oscar Antonio González Pereira, Secretaria, profesora Silvia Magdalena Gózón-Muyente, profesor Érne Ruiz Ayala, profesor Guille Panolrea, profesora Ana Cisarribe Novarilla, profesor Rosana Igueda-Muera, profesora Claudia Francisca Amarilla, profesora Roqueta Sosa, profesora Lodina Benavina Morán, profesor Dionisio Chávez, profesora María Cristina Pelínez, profesor Líctor Sárate, profesora Florencia López de Mendoza, profesora Paola Carolina Férez, profesora Jorge Elizabeth Lecay, profesora Jorge Elizabeth Lecay, profesor López de Mendoza, profesora Somewhere San Lorenzo, presentando esta gala en el marco del cine de la P5-12 de Santa Muta 2019 en esta mañana del juez en el marco con un clima característico y por supuesto con los símbolos patrios siendo encontrados así lo contienen los precursores de la P5-12 de Santa Muta en el marco del día la institución cuenta con 28 alumnos en el primer curso 18 alumnos y en el segundo curso y 16 alumnos en el tercer curso con la visión que nos querían hacer y encarnar pruebas en las mismas y habilidades establecidas durante el objetivo a través de la ayuda participativa de los diferentes actores la institución educativa se fortalece para conseguir el logro de los objetivos de la educación seria y en el segundo curso gracias Pedro estimados presentes damos la bienvenida a este desfile estudiantil a la escuela básica número 3823 profesor Mariano Cantero Morinas en sus inicios en sus inicios escuela graduada número 13257 fundada el 16 de enero de 1989 gracias a las gestiones y acompañamiento de pobladores y migrantes brasileños en el asiento en el barrio San Miguel comunidad empujante de nuestra ciudad en febrero de aquel 1989 la escuela comenzó a funcionar con 40 alumnos distribuidos del primero al cuarto grado en los turnos mañana y tarde en ese entonces bajo la elección de la profesora María Domínguez Olmedo sucediéndole en el cargo del profesor Mariano Cantero Morinas desde el año 1993 hasta el año 1999 cabe mencionar que por resolución ministerial del año 2001 la institución lleva el nombre de este último denominada actualmente escuela básica número 3823 profesor Mariano Cantero Morinas actualmente la dirección institucional se encuentra a cargo del licenciado y el ángel 15 obrante orteñado más de 350 alumnos pasan por las aulas en la escuela desde el nivel inicial hasta el noveno grado de educación escolar básica la escuela Mariano Cantero Morinas tiene una visión la de ofrecer una educación de calidad expulsando la cultura la diversidad y los saberes con una mentalidad crítica y abierta a la participación de todos los miembros de la comunidad educativa escuela básica número 3823 profesores 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 María Núñez Martínez Sánchez, educación escolar básica, Doña Estela Roa, Rosana Heratriz Merteles, Arsenio Fernández Jiménez, Feri Medellín Juan Ibar, Sergio Mercado, de donde a su escolar, Angelina Patiño Cardoso, María Bolívia Barrios, Freddy Garay Benítez, Leonor Bernardo Benar, Elmer Ruiz Ayala, Lorencia López de Mendoza, Pedro Ignacio Montiel, William Manuel Guerra, Alcides Benítez Garay, Gustavo Guariña Clarice, la escuela básica número 3823, profesor Mariano Cantero Molinas, siempre con la mirada puesta en la calidad del profesor, va aplicando proyectos académicos y comunitarios de involucramiento de toda la comunidad educativa. De manera conjunta con la escuela básica, profesor Mariano Cantero, que a quien se hace presente el Colegio Nacional San Miguel. Luego con una larga trayectoria y con las gestiones permanentes de la dirección de la escuela básica número 3823, profesor Mariano Cantero Molinas, y la asociación cooperadora escolar, los docentes actúen en la institución y se desempeñaban en forma ad order para lograr el establecimiento de la enseñanza de la educación media. El director, profesor Ramón Ávamos Cortillo, secretario, el profesor Hermia Ruiz Ayala. En el año 2007, se logra la apertura oficial y la aplicación del primer curso del Colegio San Miguel, con una cantidad de 18 alumnos en el turno tarde. En el 2018, se consiguió la apertura del segundo curso con los rubros correspondientes del MEDE, con una cantidad de 15 alumnos en el turno tarde. En el 2009, gracias a las buenas gestiones de la dirección y la ACE, se logró obtener la apertura del tercer curso con una cantidad de 15 alumnos en el turno tarde. En el 2009, gracias a las buenas gestiones, se logra la apertura del tercer curso con rubro completo, desempeñándose como director el profesor Anajeto Ravis de Penites. Actualmente, el Colegio Nacional San Miguel sigue funcionando normalmente bajo dirección del profesor Hermes Ruiz Ayala. Y los siguientes profesores, Hugo Victoriano Casco Aguilar, Francisco Ignacio Valenzuela Barreto, Gabriel Casco, Carlos Antonio López Cormánez, Marciano Gabriel Núñez Rodríguez, José Celso Gaviviere Rizuela Velázquez, Angelina Cardoso Botínio, Rosa Ramona Torres Artúnez, Rogelia Sosalébalos, Marciano Rospatos Graves, Marciano Rospatos Graves, la banderista del Colegio Nacional San Miguel Verde, el barrio con la misma denominación. Marciano Rospatos Graves, Básica Número 3.972, generales a Fres Rodríguez, cuyo relato estará a cargo del compañero Pedro González. Muchas gracias, Rosa Aguilera. Esta institución es pura básica 3.972, generales a Fres Rodríguez, fue creada en el año 1996 en el barrio Nueva Esperanza, obra construida totalmente con el apoyo de la Comisión Nacional de Pobladores del Barrio, con el nacimiento de una escuela pública de gestión oficial del 4 de marzo de 1996, con la resolución de la fe, número 22, escuela número 1.14.615, con tres aulas de patria imposible, con los grados, primero, segundo, tercero y cuarto grados, con un total de 110 alumnos. La institución iba creciendo en 1997 hasta llegar a la categoría de granulada con la resolución número 3.4.6, y con la número 39.72, se designa en nombre de general Andrés Rodríguez, en homenaje al primer propulsor de la gracia en el Paraguay y que reivindicó el salario corto de locador. Los primeros directores fueron el profesor Blas Daniel Vergado y la profesora María Teresa Guerrero. Cabe destacar que en el año 2001, gracias a la ayuda de la entidad binacional donde la disputa gestión para el peruano Rubén César a la palabra Canópez, o Juárez Ivo, se construye un pabellón de dos plantas con fortalecitas de honor, varios y sexados, consiguiendo por el constante crecimiento de nuestras estructuras y servicios en los años 2014-2015 se construyen cuatro aulas más con los fondos de Juárez Iber. de Juárez Iber. La básica número tres mil novecientos setenta y dos general Andrés Rodríguez presentando su paso en el marco del destino estudiantil cívico policial Santa Rita 2019. La banda lista de esta institución ¿no? La banda lista